5 de la mañana con 47 minutos y estamos ya iniciando la primera emisión de noticias sean todos ustedes bienvenidos muchos ya descansando en esta semana pero para nosotros de verdad es un verdadero privilegio poder cumplir con nuestro compromiso de trasladarle las noticias quiero saludar a mi compañero de esta mañana Axel Cardona como estas buenos días hola que tal Pilar buenos días bueno estamos listos por supuesto para poder informarle a ustedes lo que está ocurriendo en este martesanto hay que recordar que a partir de ayer se instalaron ya operativos sin apreses ya está oficialmente instalado en varias rutas de hecho hoy por la mañana habrán varios operativos en diferentes rutas interamericana pacífico y atlántico para poder resguardar su camino bien forman parte de las tradiciones de esta semana y que suenan mucho en nuestro país varias de ellas han ocurrido durante la semana mayor a continuación le presentamos la leyenda de Sixto Pérez alguna vez ha escuchado hablar acerca de Sixtino Pérez muchas personas aseguran que fue un hombre que existió hace varios años acá en nuestro país otros que solo se trata de una leyenda esta es su historia la gente estaba allí esperando ver la procesión y gente también en las filas y decide atravesar a toda velocidad con el andó y de hecho lo hace mata a muchas personas, hiere a otras y se va con la autoridad que tenía se fue a regocijar con Rufino Barrios y le dijo lo que había hecho Rufino Barrios no le pareció eso dentro de todo tenía un poco de humanidad podemos decirlo y entonces mandó a detenerlo Sixto Pérez murió agarrotazos como él mataba a las personas a lo largo de los años varias personas aseguran que han visto el fantasma de este hombre realizando una y otra vez esta acción y pidiendo perdón a raíz de eso estamos hablando del siglo XIX a raíz de eso se escuchaban los lamentos, los gritos de Sixto Pérez que venía desde el infierno para pedirle perdón al señor sepultado de Santo Domingo y a las personas que había matado se dice inclusive que se veía la efigie de Sixto Pérez atravesando nuevamente la procesión e hincándose frente a la imagen del Cristo muerto inclusive personas de esa época, de principios del siglo XX más que todo dijeron que él se veía y personas detrás siguiéndolo esto pasó durante muchísimo tiempo, inclusive en los años 50 ya del siglo XX se hablaba de este Sixto Pérez estas son parte de las historias urbanas de nuestra bella Guatemala en Cámara Vilar Martínez, reportado para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez bueno y continuamos hablando de la cuarentena en Guatemala y es que ya se resguarda en la parroquia de la Santa Cruz del Milagro tras un minucioso proceso de restauración que se extendió por 10 meses fue entregada la imagen del señor sepultado nos sentimos realmente muy satisfechos con el trabajo, consideramos que fue un rescate histórico todos los que hemos sido devotos del señor sepultado y de la parroquia sabíamos que el señor sepultado necesitaba una intervención de esta envergadura y pues estamos muy contentos de haber podido terminar a bien todo este proceso previo a iniciar el proceso de restauración le fueron realizadas algunas tomografías a la imagen y se descubrió que tenía en su interior aproximadamente 75 clavos mientras los gosnes de los hombros fueron restaurados con piel de cordero pero esto no es todo también el tema de los ojos fue un tema muy complicado porque el señor sepultado con el paso del tiempo los iris se fueron borrando y se fueron eliminando y la suciedad fue ingresando a la interior de los ojos entonces él no tenía una mirada definida al limpiarle los ojos al señor sepultado entonces pudimos ya determinar vestigios de donde estaban colocados los iris entonces hubo que encarnar los iris y ahora ya el señor sepultado cuando ustedes observan las imágenes se dan cuenta que él ya tiene una mirada y es una mirada muy especial incluso al estar haciendo la limpieza en la parte inferior del párpado encontraron unas pequeñas lágrimas la imagen lucirá un sobrio adorno en su cortejo de sábado santo y se ha adelantado que saldrá a las 4 de la tarde la semana santa es un tiempo de devoción y reflexión para los guatemaltecos el rector del templo de santa teresa explicó el significado de la cuaresma el padre wilbert ramírez de la iglesia santa teresa ubicada en zona 1 expresó que la cuaresma es el periodo idóneo para que las personas puedan meditar y a la vez participar en actividades religiosas pues la cuaresma nos ha preparado verdad son 40 días de preparación en la cual nosotros los creyentes los cristianos toda persona se prepara para recibir y celebrar sobre todo la resurrección del señor el gran trido pascual verdad jueves viernes y sábado en llegando al domingo la gran resurrección de nuestro señor entonces esa preparación que hemos tenido de descubrir que pues como diría pablo verdad todo lo considero basura comparado con el reino de los cielos entonces es irnos despojando de todo aquello que evita que nosotros podamos pues eso trascender a la vida eterna el camino que jesús nos comunica y que nos invita a hacer es el camino de la cruz la total entrega el total despojo y ese total despojo se logra ir haciendo conforme vamos haciendo las prácticas de la cuaresma verdad hay una oración limosna y en este tiempo de la semana santa una preparación más profunda sobre todo de silencio de interioridad como diría verdad no buscar fuera lo que está tan adentro verdad también enfatizó que el año 2020 y 2021 fueron tiempos difíciles para los fieles devotos debido a la suspensión de actividades católicas sin embargo este año varios cucuruchos han demostrado su alegría, entusiasmo y amor al retomar las actividades litúrgicas uno lo contempla verdad los ve tan exultantes, tan alegres, tan felices, tan llenos de ilusión ayer contemplábamos el cortejo de Jesús verdad y las mujeres contemplando al paso del señor lloraban verdad y también las devotas o el devoto que deja ser inca en esa esquina la persona llora después del turno esa experiencia verdad ya hacía falta ver al señor ya hacía falta que el señor pasara por este lugar bendijera esta casa, bendijera a cada uno de estos devotos que se acerca ya hacía falta esas expresiones también de fe, de devoción y sobre todo también de comunión familiar verdad que son tan importantes de esos tiempos de pandemia nos hicieron tan metidos en nuestros medios de comunicaciones sociales nuestras redes pero tan incomunicados entre nosotros ver por ejemplo a los niños preguntándole y por qué va así, por qué va asá y a la familia y decirle persínense verdad esa transmisión de la fe, esa cercanía, esa comunión, esa humanidad que se percibe en las profesiones, en la vida de fe, en la expresión de la devoción ya hacía falta Semana Santa pero ¿sabe cómo se elabora? o ¿cómo es? o ¿de dónde vienen estos? bueno acá en el siguiente reportaje le damos a conocer a detalle la elaboración de estos ricos y deliciosos pero tan económicos chupetes le damos los chupetes de aquetzal aquetzal los chupetes le damos los chupetes aquetzal aquetzal los chupetes con este peculiar anuncio se ofrece el tradicional y económico dulce que entretiene a grandes y pequeños al tratar de desenvolver con éxito los deliciosos chupetes que desde hace más de 40 años ofrece doña María Elena Jerónimo que aprendió el oficio de acompañar cada cortejo procesional durante cuaresma y semana santa para poder llevar el sustento de su familia este con mi papá él nos enseñó verdad y se prepara con azúcar este lleva procedimiento de tres horas en el fuego y tiene un punto especial que se le da para que esté refinado el chupete un punto especial y hacer los partuchos y todo eso forrados en papel glacín y colocados en la peculiar tabla con agujeros nunca está de más recordar cuando costaban tan solo un centavo sin embargo en más de 25 años no han cambiado su precio pues a criterio de doña María como le conocen sus amigos comerciantes ya no los comprarían pues nos ha afectado que no se gana lo mismo porque todo ha subido azúcar, palo, papel todo va y busque uno para transportarse yo vengo de San Lucas y casi 50 que sale la avenida para acá entonces lo damos a que sale casi ya ya no es lo mismo que se le gana ahí solo por ganarle unos centavos todavía van con sus juguetes para los niños va que a veces tienen ahí antojo de un juguete entonces ahí va con su chupete y su sorpresa lo único que ya tiene otro precio ¿qué costa usted? de a 10, de a 10 solo el juguete con chupete 11 porque para ahí le sacan aunque el arte de la elaboración y venta del dulce típico ha permanecido desde hace tres generaciones en su familia ya solo una de sus hijas parece haberlo heredado y según explica es más buscado por los adultos que por las nuevas generaciones de niños yo prácticamente solo sigo yo con mi hija más pequeña ¿tu hija también? sí mis hermanas que ellas también sí siguen también el mismo arte del chupete pues fíjense que son más los grandes que se acuerdan de los tiempos de antes dicen ellos entonces son más los grandes a mí incluso me han llevado ahorita 10, 15 que llevan para su familia sin duda una delicia de la cultura gastronómica guatemalteca que se ha ido heredando a otros países en donde también les llaman pirulís si usted ve a doña Mari en los cortejos de los próximos días disfrute de uno de los sabores más icónicos de la época cuando las cacarandas florecen pues para mí que se salgan a distraerse y que colaboren con los pequeños trabajadores va que andamos en las calles ahí hay muchos va que por necesidad estamos aquí verdad que colaboren las personas por comprándonos va con la edición de Carlos Lineker Alejandro Esquiter organizaciones internacionales de cooperación en materia migratoria junto a las nacionales se preparan ante el posible ingreso de una mega caravana de migrantes que se tiene prevista para el próximo Viernes Santo se tiene contemplada la instalación de 15 puestos operativos en más de 5 departamentos cuáles son esos planes de emergencia cuáles son esos puntos de coordinación de posibles rutas que pudieran agarrar o tomar los migrantes hoy se coordina hoy se está viendo ya está desde el plan 1322 de la policía nacional ya está haciéndose una presencia reforzada en todas las fronteras y ante un posible elaboración de una caravana los vamos a ir monitoreando tenemos los monitoreos constantes de inteligencia y claro vamos ante una eventual necesidad de tener albergues o tener lo que tengamos que ir haciendo lo vamos a ir coordinando a respecto a autoridades del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados señalaron que el perfil migratorio ha cambiado por lo que hay que prepararse para algo mayor a nivel regional hay que tener una respuesta regional no es solamente respuesta en Quilhuate porque hay que también tener respuesta desde los otros países y estamos viendo esto a un nivel regional justo cabalmente lo que dijo el canciller de que también a él Darien hay que mirar de una forma regional y no solamente aquí en Quilhuate y esto es algo que estamos todos los días teniendo esas discusiones mencionó que nuestro alto comisionado Filippo Granja está en Washington esta semana y ese es uno de los temas que se va a tocar sin embargo, autoridades hondureñas consideran que es baja la posibilidad de una caravana de migrantes desde su país en este tema están los monitoreos y lógicamente la prevención para que se pudiese formar esta caravana tengo lo informado es que es muy débil como decía la inteligencia de Guatemala es muy débil la posibilidad que exista dicha movilización pero sin embargo es valedero tomar todas las proporciones necesarias para estar preparados y poder alcanzar la atención de vida Hablamos ahora de los flujos migratorios es que Cancillería guatemalteca se refirió a ello para poder de esa manera también ver los escenarios donde se aprovechan los tratantes de personas para poderse involucrar en esto Tenemos que entender que los flujos masivos irregulares o caravanas son movimientos que se gestan también de grupos que están aprovechando el dolor a la desesperación de muchos guatemaltecos y hermanos centroamericanos con el deseo de poder migrar pero que este no es el momento de poder hacerlo en medio de la pandemia y por supuesto en manos de grupos delincuenciales que simplemente quieren aprovechar este momento de la Semana Santa para interferir en el tema propio de poder migrar de manera segura ordenada y regular también tomamos en cuenta que tenemos una serie de amenazas de seguridad de grupos delincuenciales que pueden utilizar estas caravanas para poder ingresar a territorio nacional así que con coordinación del Ministerio de Gobernación Policía Nacional Civil Ministerio de la Defensa Cruz Roja ACNUR OIM y todas las organizaciones estamos desarrollando todo un protocolo de acción de mitigación y por supuesto de preservación y protección de los derechos humanos de aquellos que deciden migrar Todos los peligros en el desierto de Arizona y Sonora se han elevado a raíz del aumento de temperaturas lo que pone en riesgo la vida de los migrantes Que más muertes de migrantes se han reportado en Arizona que en cualquier otro lugar a lo largo de la frontera suroeste Este es el lugar más peligroso para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos No cruces aquí Desafortunadamente sabemos que muchos migrantes ignorarán ese mensaje y se encuentran perdidos más angustiados en este desierto en los próximos meses Las temperaturas estarán constantemente por encima de los 100 grados y llegarán posiblemente a los 120 grados Puede que no haya agua y muy poca sombra algunos migrantes se han enterrado literalmente en arena caliente solo para protegerse del sol El tiempo es un factor crítico y esto hace la diferencia entre la vida y la muerte por eso llama al 911 lo antes posible o si te pierdes o te angustias Pero, ¿cómo pueden otros realmente entender cuáles son las grandes diferencias entre entonces y ahora? La mayoría de personas que cruzaban la frontera eran de México y América Central y eso se ha mantenido constante y no ha cambiado Entonces teníamos en su mayoría adultos solteros y hoy tenemos más unidades familiares y niños no acompañados Este es un negocio en crecimiento para los contrabandistas que pudo haber costado 2000 dólares hace 34 años para ser llevado ahora cuesta más de 10 mil dólares Las organizaciones de tráfico de personas harán que una persona de su familia pague dinero a lo largo de su viaje y lo retendrán hasta que todas las tarifas estén completas y seguirán exigiendo hasta que se les haya pagado Si pudiera decir algo personalmente a una persona que está considerando pagarle a una organización le diría que estos son criminales que no se preocupan por usted ni por la seguridad de sus hijos y le mentirán Si por alguna razón no pudieron evitar ponerse en peligro y se encuentran ya en una situación de cruce en el que como mis colegas han dicho los traficantes de personas los han abandonado o ustedes han resultado heridos o heridas les pedimos por favor que no duden llamen en ese momento al 911 Un llamado a los ciudadanos guatemaltecos para que no se dejen sorprender por mensajes equivocados que promueven la migración irregular ya que arriesgan su patrimonio salud y vida por los peligros que se encuentran en el trayecto especialmente los niños niñas adolescentes y mujeres que son los más vulnerables El año pasado se contabilizaron 78 muertes de migrantes en el desierto pero la cifra podría ser superior pues varios cadáveres no han sido localizados Son las 6 de la mañana con 42 minutos con esta información nos vamos a la pausa pero regresamos en breve con más noticias para usted El cliente y recursos naturales ha recogido decenas de toneladas de basura en las playas del país esto fue previo al azueto de Semana Santa Más de 30 toneladas de basura han sido recogidas de las 31 playas públicas del país antes del inicio de la Semana Santa así lo aseguró el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales El resultado de esta primera jornada previo a la Semana Santa se tuvo un estimado de 31 toneladas de desechos sólidos recolectadas en las 31 playas del país ustedes pueden ver ahí en la gráfica cuál es el porcentaje y la cantidad de desechos que se generaron por cada una de estas playas y fueron manejadas y finalmente dispuestas a través de la municipalidad bajo los mecanismos de la disposición final de esa cuenta la cartera desarrollará la campaña denominada playas limpias que busca fomentar a la población la conciencia sobre depositar la basura en los basureros ubicados en las playas además llevarán a cabo un plan de limpieza en las 31 playas del país una vez terminada la semana mayor bueno el clima para esta semana será cálido sin embargo podría haber algunas olas de calor durante los próximos días así lo pronosticaron expertos del clima de acuerdo al pronóstico de Incibume las condiciones del clima serán cálidas y permitirán a los viajeros disfrutar a plenitud el azueto otorgado por la semana mayor en regiones del norte Caribe y Boca Costa del país podrían presentarse lluvias en horas de la tarde y noche mantenemos un ambiente cálido durante toda la semana especialmente en horas de la tarde pronosticando temperaturas en el orden de 36 38 grados para el departamento de Petén 37 a 39 para la región oriental Costa Sur 34 a 36 y Meseta Central que incluye la ciudad capital 28 a 30 en cuanto a lluvia no esperamos nada significativo por entrada de humedad de ambos litorales y altas temperaturas pueden presentarse algunos eventos aislados de lluvia especialmente en horas de la tarde que durante este mes la radiación solar es mayor por lo que recomendamos no exponernos mucho al sol de 10 de la mañana a 3 de la tarde de ser necesario hidratarnos lo mejor posible también tenemos mucha preocupación porque tenemos suelos secos en parte de la región sur, oriente y centro del país por lo que no descartamos por las altas temperaturas la proliferación de focos de incendio forestal luego de la semana santa se espera que las primeras lluvias de invierno afecten los departamentos del sur del territorio nacional la temporada de invierno llegará pronto a Guatemala debido a que la región está siendo afectada por el denominado fenómeno de la niña mientras tanto un pediatra se refirió a los cuidados que deben existir sobre los niños a causa del cambio climático y que afortunadamente tenemos un clima un poquito estable pero ahorita debido a estas situaciones que a veces hay un cambio climático a veces frío a veces calor a veces lluvias entonces nuestros niños son los más afectados entonces por lo regular empezamos con catarritos ahora como estamos con la época de la pandemia también recomendamos de que tengamos más cuidado con los niños es decir más cuidados y las personas que tienen catarros gripes o alguna enfermedad así que se alejen un poquito de los niños para que no sean afectados los bebés a la otra cosa digamos siempre recomendamos el cuidado de las enfermedades diarréicas que son otras cositas también que nos afectan mucho afortunadamente no hay muchos pero si tenemos que ser más precavidos más cautos con esta situación es decir lavado de manos antes de cocinar los alimentos lavarse las manos después de ir al baño y tocar algunas otras hablar ahora sobre distintos operativos que son implementados específicamente por la policía nacional civil durante la semana santa esto para prevenir hechos delictivos tomando en cuenta la gran cantidad de guatemaltecos que viajan al interior del país durante el descanso de la semana mayor la policía nacional civil montó operativos de control Jorge Aguilar Chinchilla vocero policial amplió detalles del trabajo implementado continúan los operativos de seguridad en esta semana santa dos mil veintidós las acciones por parte de la policía nacional civil continúan en distintos sectores del país cabe mencionar que nos encontramos presentes en todos los campamentos del SINAPRESE apoyando a los ciudadanos muchos de ellos ya están viajando a los distintos departamentos a nivel nacional y las acciones por parte de la policía nacional civil es proteger y servir a todos los guatemaltecos estamos apoyando con todos los elementos de la policía enfermeros y doctores del hospital de la policía nacional civil grúas de la policía y distintas acciones operativas de seguridad y temas de prevención del delito a nivel nacional con la única finalidad de proteger y servir a todos los guatemaltecos operativos en las rutas como en este caso pero también hay seguridad ciudadana y acompañamiento a los ciudadanos que están en los cortejos profesionales a nivel nacional el operativo será implementado en las rutas en donde se percibe mayor afluencia de viajeros entre ellas ruta al pacífico al atlántico y ruta interamericana y si usted tiene pensado realizar alguno de los platillos típicos de Semana Santa conozca a continuación el precio de algunos productos a pocos días de que las personas empiecen a degustar los deliciosos y tradicionales platillos de la Semana Santa hemos visitado el mercado sur 2 en la zona 1 capitalina para conocer los costos y cuánto podría llevarle a usted de tiempo realizar el pescado a la viscaína el curtido o el pescado seco como lleva remolacha está 20 la docena la alberga está 20 la libra el ejote está 6 la libra la coliflor están a 12 cada una lleva su tomate también que está a 4 la libra se voy a 5 la libra pero tenemos buena verdura y a buen preso estamos aquí eso es lo que lleva el pescado a la viscaína el curtido y el pescado a la viscaína que lleva eso lleva también su alberga lleva su ejote lleva su lleva papa si papa ejote zanahoria alberga tomate chile pimiento también sumil tomate ajo y la cebolla buscando atraer nuevos clientes para este año la verdura también es ofrecida ya picada para que la elaboración de los platillos sea más rápida y no se pierdan las tradiciones estamos aquí picando la verdura porque hay personas que salen tarde de su trabajo y piden nuestras verduras picadas entonces ofrecemos estas verduras para hacer una ensalada rusa para hacer ensalada con pollo o también muchas personas lo utilizan para hacer el pescado en verdura el infaltable pescado seco también ha mantenido sus precios comparados con el año anterior ya que los incrementos han sido absorbidos por los vendedores para evitar baja en las ventas estamos dando el bacalao que es el pescado blanco que es este pescado es hasta 60 la libra el cherla está 80 la libra ajá a ese precio estamos manejando el día de hoy y se está vendiendo igual que otros años o es menos la vez información en este momento ya con nuestros equipos incendio de grandes proporciones se registró durante la madrugada en una recicladora específicamente y predio ubicada en San Miguel Petapa se estimaron pérdidas alrededor de 100 mil quexales Alfredo Mendoza nos tiene más información de este caso adelante así es gracias y muy buenos días amigo televidente compañeros en el estudio que gusto saludarles la mañana de este martes tenemos información importante y es que los cuerpos de socorro han estado bastante alertas para atender las emergencias suscitadas durante la noche y madrugada de este martes una de ellas ocurre en el municipio de San Miguel Petapa en donde los socorristas del cuerpo de bomberos voluntarios han tenido una madrugada de arduas labores debido a que estaban trabajando en la mitigación de un incendio que se produce en una recicladora a mi lado se encuentra el portavoz de esta institución el oficial Oscar Sánchez para que nos pueda brindar más detalles oficial buenos días para que nos pueda indicar recién están regresando los socorristas de esta labor pues bastante ardua que se dio durante las horas de la madrugada en una recicladora en San Miguel Petapa es en una recicladora en la calle real 21-70 zona 10 de San Miguel Petapa se registró un incendio a lo cual se destacaron varias botobombas con sus respectivos abastecimientos alrededor de 30 miembros de esta benemédita institución combatieron el fuego debido a que había bastante material combustible así mismo madera hierro plástico y algunos otros materiales lo cual hizo difícil la labor la cual se extendió alrededor de 5 horas también se utilizó espuma química denominado FOAM para poder combatir el fuego y evitar de que se siguiera propagando ya que era un predio de aproximadamente unos 100 metros cuadrados únicamente pues un 40% de este fue consumido por las llamas debido a la oportuna intervención de esta benemédita institución quienes evitaron que se siguiera propagando no se atiende a ninguna persona ya que los que se encontraban en el interior de la misma pues se encontraban lejos de donde estaban las llamas y pues no se tuvo que tener la intervención si se tuvo que utilizar alrededor de 45 mil galones de agua y 4 canecas de 5 galones de espuma para poder controlar las llamas que amenazaban en varias viviendas aledañas y comercios que se encontraban en el sector oficial oportuna la intervención del cuerpo de socorro en ese caso cuerpo de bomberos voluntarios muchas personas vecinos del sector preocupados escuchaban las motobombas a eso de la una de la madrugada alrededor de la una de la madrugada fue el primer llamado que ingresó a nuestro número de emergencia el 122 donde se destaca la primera motobomba del sector posteriormente se instala el sistema de comando de incidentes quienes solicitan más motobombas y abastecimientos fueron destacadas de diferentes puntos de la ciudad capital para poder combatir este fuego ya que se miraba las columnas de humo a varios metros a la redonda y los vecinos alarmados seguían comunicándose de nuestro número de emergencia para poder destacar más unidades y como indiqué se utilizó espuma pues para poder controlar este fuego ya que había material altamente inflamado precisamente eso le iba a preguntar oficial materiales peligrosos debido a tratarse de un predio donde prácticamente esos materiales se almacenan durante varios meses si había varios toneles en los cuales se almacenaba algún tipo de material químico asimismo había tiner gasolina y bastante material de hierro el cual pues era consumido por las llamas esto hizo que el fuego se propagara rápidamente y la extinción pues durara varias horas de trabajo debido al tipo de material que se tenía al principio se logró enfriar la parte externa para evitar que se propagara con agua y posteriormente pues se utiliza esta espuma química con orden del jefe de operaciones en este lugar oficial Sánchez vemos en las imágenes el arduo trabajo de los socorristas al intentar pues mitigar este incendio y evitar que se propagara a otros inmuebles sin embargo se conoce de forma preliminar cuál pudo haber sido la causa o cuánto se pudo haber perdido también por la quema de este tipo de material pues al momento de nosotros realizar las consultas pertinentes a las personas que se encontraban en el interior pues no nos dieron la causa de cómo pudo haber incendio únicamente ellos indicaron que empezaron a sentir un olor bastante denso tóxico y pues solicitaron el apoyo indicaron que alrededor de 100 mil quetzales era lo que se había perdido en el material que se encontraba ahí como indicaron un 45% de esta bodega que era bastante grande muchas gracias oficial Oscar Sánchez portavoz del cuerpo de bomberos voluntarios recién los socorristas acaban de ingresar a sus estaciones correspondientes luego de atender esta emergencia durante más de 5 horas en la zona 10 del municipio de San Miguel Petapa en donde por razones que aún se investigan pues se prenden llamas este predio y pues posteriormente ponen alerta a toda la comunidad en horas de la madrugada afortunadamente los cuerpos de socorro accionan rápidamente su equipo especial para tratar de controlar este siniestro y así evitar que el fuego llegara a otros lugares es parte de la información situaciones que se dan durante la noche y madrugada sin embargo más adelante me estaré comunicando nuevamente con ustedes para que conozcan respecto a las situaciones que vayan transcurriendo durante la jornada de este martes regreso al set principal muy buenos días bien gracias Alfredo Mendoza por la información estaremos al pendiente de más detalles ahora vamos contigo Pilar de la Corte Suprema de Justicia en Jalapa se realizan cinco allanamientos en busca de indicios para fortalecer una investigación de actos violentos y en busca de órdenes de captura dos hombres que se conducían a bordo de una bicicleta fueron arrollados por un camión en el kilómetro 188.5 ruta a las Verapaz es Tactic Alta Verapaz en aldea la guitarra ruta que derreta Luleu conduce a Champerico se registró una colisión entre vehículos dejando un herido al menos cinco personas murieron en las inundaciones en Sudáfrica azotada desde hace varios días por fuertes lluvias en la costa este hoy podrías tener esa cita tan esperada o ese día especial con tu hija para no perderte de nada tus niveles de azúcar en la sangre deben estar estables en un rango saludable Lucerna es tu aliado en el manejo diario de la diabetes con sus carbohidratos de lenta digestión funciona desde el primer día ayudándote a estabilizar tus niveles de azúcar en cuatro semanas Lucerna no te lo pierdas y cuando vuelva a la escuela las defensas no se refuerzan de un día para otro dale Pediashur que contiene los cinco grupos de nutrientes que mejoran su estado nutricional y así fortalece sus defensas olvídate del peino con el nuevo Palmolive Optins con vital queratina tu cabello tres veces más suave tan brillante y manejable que te vas a querer peinar con los dedos nuevo Palmolive Optins con vital queratina peínate con los dedos las anécdotas nos refrescan tanto como una 7up 7up quedémonos con lo refrescante tranquilo soy tú y vengo del futuro están a punto de internarnos por hemorroides no entiendo vengo a prevenirte ¿por qué? hoy había comezón ardor dolor y hasta sangrado desde ahorita piensa en Nixon Nixon son tabletas masticables que actúan por dentro y comienzan a aliviar todos los síntomas de las hemorroides desde el primer día con Nixon me siento en las nubes el calor ardiente temperado está aquí en Flix con los ritmos que hacen vibrar tus sentidos más calor más de tu música para refrescarte más Flix 93, 9 y 98, 7 al ritmo de tus sentidos el ritmo de tus sentidos ¿ya te enteraste de la noticia? no sé de qué hablas tu amiguito el cholo se escapó de la cárcel ¿qué estás diciendo? ahora sí tu amiguito se terminó de un día en la cárcel mira yo mejor me voy a arrasar el reclo te voy a decir que no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando ¿sí? no seas bruto homi dice que tus papás se van a divorciar mira es inminente tenías que ser tú el que pusieron en evidencia el chisme del divorcio entre Sergio y Alicia no sabes el enemigo que te ganas si nos dejan lunes a viernes a las 18 horas por Televisite que comienza la fiesta rápidamente sabatísimo 19 horas por Televisite sabatísimo bueno continuamos con más leyendas a continuación le vamos a presentar una de ellas que es de las más sonadas en Semana Santa y es la historia de Sixto Pérez ¿alguna vez ha escuchado hablar acerca de Sixtino Pérez muchas personas aseguran que fue un hombre que existió hace varios años acá en nuestro país otros que solo se trata de una leyenda esta es su historia la gente estaba allí esperando ver la procesión y gente también en las filas y decide atravesar a toda velocidad con el andó y de hecho lo hace mata a muchas personas hiere a otras y se va con la autoridad que tenía se fue a regocijar con Rufino Barrios y le dijo lo que había hecho Rufino Barrios no le pareció eso dentro de todo tenía un poco de humanidad podemos decirlo y entonces mandó a detenerlo Sixto Pérez murió agarrotazos como él mataba a las personas a lo largo de los años varias personas aseguran que han visto el fantasma de este hombre realizando una y otra vez esta acción y pidiendo perdón a raíz de eso estamos hablando del siglo XIX a raíz de eso se escuchaban los lamentos los gritos de Sixto Pérez que venía desde el infierno para pedirle perdón al señor sepultado de Santo Domingo y a las personas que había matado se dice inclusive que se veía la efigie de Sixto Pérez atravesando nuevamente la procesión e hincándose frente a la imagen del Cristo morto inclusive personas de esa época de principios del siglo XX más que todo dijeron que él se veía y personas detrás siguiéndolo esto pasó durante muchísimo tiempo inclusive en los años 50 ya en el siglo XX se hablaba de este Sixto Pérez estas son parte de las historias urbanas de nuestra bella Guatemala en cámara Vilar Martínez reportó para el noticiero de los guatemaltecos Luis señoras y señores como están feliz martes santo para ustedes desde acá desde Noticiete comprometidos siempre con la noticia pero por sobre todo comprometidos con usted usted pensaba que no iban a haber resolución de dudas legales claro ahora es cuando más y usted por favor siempre 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 recuérdese de estar en sintonía de Noticiete consultándole al experto y por supuesto de enviarnos sus preguntas como corresponden le parece si vamos a la primera de ellas vamos a ver aquí la pantalla mientras le recuerdo que nuestro número de contacto es 55348061 me separé hace tres años de mi esposa se me fijó una pensión de mil para ella y mil para mi hijo ella se casó hace dos meses sigo obligado a pasarle pensión a mi ex bueno pues yo le voy a decir algo aquí ya no sigue obligado a pasarle pensión absolutamente a ella pues a su hijo por supuesto que sí porque es una obligación no si es un menor de edad pero en desde el momento en que ya ella pues vive con otra persona usted puede hacer ver esto a través de un memorial apersonándose al juzgador que fijó esa pensión de alimentos y exponiendo esa situación para qué para que precisamente usted ya no tenga la obligación de mantener a la señora pero sí de mantener a su hijo recuerde que la obligación del menor es una obligación que está pues hasta que él cumpla los 18 años porque he de decirle es lo que le corresponde a los padres padres y madres por igual pero en primera instancia se fija al padre verdad en este caso al varón así que pues bueno goce mucho de esa paternidad que la va a sentir bastante en este sentido vamos a la siguiente pregunta 55 34 80 61 soy comerciante de frutas y verduras en la terminal estoy divorcio bueno divorciado será con mi esposa tenemos dos hijos de 3 1 y de 5 años otros puedo dar parte de la pensión en productos como maíz y frijol mira que esto es bien importante verdad porque a las personas se preguntan un poquito de todo si la pensión de alimentos tiene que ser exclusiva y específicamente en dinero o se puede dar también en especie como usted lo está preguntando en este momento le digo algo se puede siempre y cuando esté de acuerdo la otra parte es decir la mamá de sus hijos y se puede si también aparte que hay un acuerdo entre ustedes se puede también fijar de esa manera si el juez así lo establece y usted le explica cuál va a ser la forma ¿por qué? porque pensión de alimentos no es solo alimentos usted dice maíz frijol le va a servir definitivamente y la otra parte de la pensión que usted va a dar en dinero le servirá para la educación le servirá para la salud le servirá para el vestido para la vivienda para los servicios básicos fundamentales entonces si eso es posible y factible por la ley guatemalteca le digo de antemano que sí lo es y si usted lleva en el proyecto de convenio de divorcio esa situación es muy probable y factible también que el juez le acepte venga acérquese conmigo vamos por favor a la siguiente pregunta 55 34 80 61 consultémosle al experto soy guardia de seguridad privada tengo sueldo mínimo de 3 mil y mi esposa me demandó una pensión por mil 500 ¿es esto posible? yo le decir algo ¿no? su esposa definitivamente o mira mucho consultándole al experto porque lo ha ido aprendiendo acá o está también extraordinariamente asesorada en el tema jurídico ¿sabe por qué? porque hay una situación en pensión de alimentos el sueldo el salario lo que devenga mensualmente un hombre puede ser fijado una pensión de hasta el 50% de lo que usted gana en el mes entonces se ve que aquí hay un conocimiento de la señora conoce cuánto usted gana y conoce exactamente cuánto le está demandando esos mil 500 entonces esto es muy importante mire mire ahí la pregunta y yo me voy a mover un poquito más es muy importante porque esto es lo que vamos aprendiendo aquí a lo largo del tiempo en consultándole al experto de Noticiete y esto es muy importante que se sepa por parte del hombre y por parte de la mujer en los casos en que así lo estime y considere el juez puede perfectamente fijar la pensión de mil 500 ahora ella lo pidió artículo 28 de la constitución derecho de petición que lo otorgue el juez en esa cantidad ya veremos pero hay posibilidad vengase para acá 55 34 80 61 me separé del papá de mis tres hijos él me está proponiendo que fijemos una pensión ante un abogado ¿será legal? pues yo le voy a decir lo siguiente fíjense que ustedes pueden hacer un acuerdo particular entre usted y pues la mamá de su hijo o en este caso el papá de su hijo ¿no? porque creo que es una mujer la que escribió se puede hacer precisamente ese acuerdo firman un documento aquí en Guatemala el abogado tiene tres títulos fíjese usted licenciado en ciencias jurídicas y sociales abogado y notario aquí se va a usar la función notarial la fe pública ese documento ¿qué va a establecer? va a establecer las bases del convenio privado entre ustedes ¿y esto por qué es importante? porque en algún determinado momento si el hombre incumple lo pactado de mutuo consentimiento ¿de acuerdo? entonces usted va a tener lo que se le llama en derecho un título ejecutivo ¿qué es un título ejecutivo? un documento mediante el cual usted va a poder y va a venir es decir teníamos un acuerdo él no lo cumplió entonces puede iniciar la demanda ante el juez correspondiente de lo que ya se haya fijado en esa pensión porque tiene esa validez por eso es que le digo el notario en Guatemala tiene lo que denominamos fe pública entonces la verdad que sí va a ser un documento que a usted le va a respaldar pero mucho que bastante así que si hay un acuerdo yo le sugiero que lo hagan y va a ser pues bastante bueno para el menor de los hijos que esto al final de cuentas yo no sé si es uno si son dos, tres cuantos hijos menores pues son los que tienen pero eso es lo importante ¿verdad? ¿les parece si nos vamos para acá a otra vez al wall electrónico de Noti7 muy bien 55348061 vamos a pedir entonces por favor la otra pregunta el papá de mis hijos se fue con otra mujer voy a pedirle en un juzgado la pensión ¿qué documentos necesito para ese trámite? bueno me voy a venir un poquito para acá así lentamente en lo que le voy diciendo que es lo que usted necesita y ¿sabe qué es lo que necesita? primero necesita definitivamente que tenga la certificación de nacimiento de su menor hijo necesita también obviamente la certificación de nacimiento del papá y la suya si se casaron la certificación del matrimonio ahora voy a pedirle un juzgado la pensión sí lo que necesita fuera de eso también es que entonces bueno puede ser que no estén casados que solo esté reconocido por eso la certificación de nacimiento de él es importante el DPI suyo y ¿qué más se necesita? se necesita que vaya entonces por favor con un abogado porque se tiene que apersonar específica y estrictamente ante un juez de lo civil un juez de familia en este caso a efecto de que ingrese ese memorial se fije en primera instancia una pensión de alimentos provisional y esa pensión de alimentos provisional entonces ya va a ser la que va a tener por unos cuantos meses mientras se logra que usted tenga la pensión de alimentos ya fija y esto pues aproximadamente va a llevar un trámite de unos cuatro le diré yo de unos un año y medio una cuestión así aproximadamente eso es lo que va a pasar bueno espero haberle dado respuesta a esta pregunta suya vamos con la siguiente por favor 55348061 muchísimas gracias a nuestra producción le estoy pasando le estoy pasando a mi hija de 17 años una pensión me enteré hace dos meses que se casó sin yo saberlo debo seguir pagando la pensión bueno pues lo primero que le voy a decir aquí es lo siguiente yo sinceramente no creo que se haya casado la niña por ser niña de hecho es decir todavía es menor de edad pero bueno supongamos que eventualmente eso haya sucedido usted tiene una obligación y es una obligación que el juez le fijó no es una cuestión que usted puede decir hoy sí y hoy no si la pensión de alimentos está fijada por el juez y es de tanta cantidad de dinero y le dice el juez que es hasta que ella cumpla los 18 años así va a ser pero bueno usted verifique en primera instancia que de verdad sea cierto eso del matrimonio supuesto de su hija para qué porque si eso sucediera entonces eventualmente podría usted con el apoyo de su abogado de confianza presentar las pruebas correspondientes ante lo que es como se llama el juez correspondiente y hacerle ver esta situación y bueno de pronto pues se puede hacer algo pero le digo una situación hoy en este momento tal y como está usted tiene que cumplir pagando la pensión de alimentos fijada por el juez siguiente pregunta por favor gracias a nuestra producción extraordinario me llamo Mario dice el año pasado perdí mi trabajo porque la empresa quebró por la pandemia del COVID desde entonces no he podido pagar la pensión de alimentos de mis hijos la mamá de mis hijos me amenaza que si no le pago irá al juzgado tendré problemas legales por eso va a tener problemas legales que son bastante serios ¿sabe por qué? porque la pensión de alimentos está fijada y no importa aquí si se tiene o no se tiene trabajo si usted se presenta al juzgado porque la señora sí lo manda a llamar en función de que presenta un memorial al juez el juez le va a decir a mí no me importa si usted tiene o no trabajo le va a decir usted cómo se ha mantenido durante estos meses ha vivido sí pues el menor también necesita vivir entonces yo sí le recomiendo por favor para que se evite problemas de orden jurídico legal que pueda llegar a un acuerdo con la señora con la mamá del menor que le pase alguna cantidad específica y que se vaya poniendo al día porque si no el juez lo va a mandar a llamar lo va a percibir le va a dar 3-4 días para que usted pague y si no paga pues recuérdese que por deuda no hay cárcel pero en pensiones de alimento sí lo hay y eso es peligroso para usted 55-34-80-61 vamos gracias con la otra el papá de mis hijos dice esta pregunta es un irresponsable desde hace 8 meses no me pasa ni un centavo de pensión mi hermana me dice que eso es delito y que lo demande será cierto eso mire si este de hecho si lo es pues verdad porque es la negación de la ayuda a un menor entonces esto usted tiene que precisamente hacerlo ver tiene que denunciarlo yo lo que haría lo que le recomiendo es que en un bofete popular o con su abogado de confianza por favor usted vaya y presente de manera inmediata el memorial que le haga ver al juez que no le ha pasado ni un solo centavo de pensión ¿para qué? para que esta persona por la negación de asistencia que si es delito sea conminado a que la pague o en todo caso si no la paga la va a pagar con prisión ahora cuando la pagan con prisión los padres también hay una cosa lamentable ¿sabe qué es? que el papá desde la prisión ya no va a generar dinero y entonces mucho menos va a haber posibilidad de que el menor tenga esa asistencia por eso a ver si pueden hablar entre ustedes para poder solventar esto pero usted dígale que ya aquí en consultándole al experto de noticiete si le quedó bien claro que usted haciéndole ver esto al juez literalmente puede hacer que llegue a la cárcel este sujeto 55-34-80-61 buen día ¿qué puedo hacer? compré un carro ya viejito hace meses por plata no pude hacer el traspaso hoy que lo quiero hacer resulta que el dueño ya falleció ¿qué puedo hacer? buen día a usted pues le digo una situación el carro definitivamente va a quedar con usted de plano por lo que usted me está diciendo no hay algún documento que certifique que usted lo compró yo creo asumo pues espero también que por lo menos le hayan entregado el título de propiedad endosado por parte del dueño para que por lo menos lo tenga usted de recuerdo y como una constancia de que el carro está en su posesión más no en su propiedad ¿cómo así? sí porque usted ya perdió la oportunidad déjeme decirle y esto estimados amigos de Noticiete tenemos que tenerlo bien claro toda vez que compremos un bien en este caso un bien mueble como es un vehículo como es una moto hay que hacer el endoso del título de propiedad sí pero eso no es suficiente hay que hacer el traspaso rápido ¿sabe por qué? porque en este caso como ya falleció quien era el dueño ya no se puede hacer más ese traspaso el carro usted lo va a mantener y si lo quiere vender le va a tener que explicar a la persona que se lo quiere comprar cuál es esa condición es decir que nunca el carro va a poder estar a su nombre es un riesgo por supuesto que lo es pero lamentablemente eso es lo que se paga por ese desorden que a veces tenemos nosotros señoras y señores entonces estamos ya en Martes Santo aquí en Noticiete y yo lo que quiero decirles y desearles es bueno que tengan una Semana Santa tranquila que sigan siempre en sintonía de Noticiete porque estamos aquí para servirles sobre todo a ustedes y servirles a los guatemaltecos y por el momento al menos hasta la próxima semana en consultándole al experto le voy a decir algo acercándome aquí a la cámara y es chao gracias en desarrollo en diferentes departamentos del país esto como parte ya de la información que le dábamos a conocer hace algunos momentos Ministerio Público también investigadora de la DEIC que están desarrollando en este momento 11 llenamientos en varios departamentos por diferentes delitos ¿cuáles son? amenazas sicariato extorsión y otros delitos más acá están las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento vamos ya con Marvin García que nos tiene información al respecto Marvin adelante buenos días buenos días compañeros buenos días amigos televidentes información que tenemos y es que la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público desde las 6 de la mañana realizan 11 allanamientos en varios departamentos del país San Marcos Jalapa así como el departamento de Guatemala e Izabal estos por distintos delitos en el caso de la colonia El Rodeo en San Marcos también se realizan varias vigencias de allanamientos son dos en búsqueda de indicios para fortalecer las investigaciones de dos casos de asesinato mientras tanto también en el departamento de Jalapa se realizan cinco allanamientos en búsqueda también de indicios de fortalecer pero en este caso de extorsión y asesinato de una mujer además en Morales y Zabal también se realizan tres allanamientos por parte de las autoridades pero en este caso por cobro de extorsión y asesinato de un comerciante son los que están en desarrollo y en el departamento de Guatemala se realiza también en la zona seis capitalina pero el tema de extorsión de acuerdo al portavoz de la policía nacional civil Jorge Aguilar Chinchía se esperan por lo menos seis capturas en estas dirigencias de allanamiento situación que está aún en desarrollo y estaremos a la espera de los resultados de los mismos son once dirigencias de allanamiento como repetimos en el departamento de Guatemala San Marcos y Zabal y en Jalapa es parte de lo que nosotros podemos mencionarle de este momento y a la espera de los resultados y posibles capturas de las once dirigencias de allanamiento Luis Reymundo en cámara yo soy Marvin García regreso con ustedes a Estudios Centrales muy bien gracias Marvin García operativos en desarrollo once allanamientos de frentes puntos usted pendiente porque hay ya órdenes de capturas y también hay secuestro de vida acá en Noticiete son las ocho de la mañana con veintidós minutos esta Semana Santa podemos observar a muchas personas que madrugan para así colaborar en la realización de alfombras pero este día en específico van a dar paso al señor Nazareno de la Merced incluso algunas familias vienen de la antigua Guatemala para así colaborar con su arte Alfredo Mendoza nos tiene más detalles respecto a esta tradición tan hermosa adelante Alfredo te escuchamos 3, 2, 1 así es gracias y muy buenos días amigo televidente compañeros en el estudio qué gusto saludarles a esta hora de la mañana tenemos una actualización informativa y es que me encuentro recorriendo las diversas calles y avenidas del centro histórico precisamente zona 1 de la ciudad de Guatemala en donde para este día se tiene contemplado el paso de dos cortejos procesionales los vecinos del sector personas también aledañas a estas calles pues están haciendo todo lo posible para recibir los cortejos procesionales y están elaborando alfombras una tradición y fervor que se vive pues en el centro histórico de la ciudad de Guatemala y pues es demostrado de esta manera plasmando pues en estas bellas estampas de acerrín pues toda una obra de arte pues preparándose ya para recibir pues el cortejo procesional en este caso me encuentro ubicado acá en el callejón delfino sobre la décima avenida entre tercera y segunda calle de la zona uno capitalina acá pues varios integrantes de algunas familias incluso han madrugado han salido desde las horas de la madrugada para poder elaborar esta bella alfombra que dará paso al Jesús Nazareno de la reseña es uno de los cortejos procesionales que se tienen los planificados para este día así mismo conocemos también que en horas de la tarde por parte de la rectoría de las beatas de Belén también saldrá pues otro cortejo procesional a las calles y avenidas del centro histórico voy a caminar por acá junto a mi compañero Luis Eduardo Coco y poder entrevistar a alguna persona para que nos indique respecto a este trabajo mucha expectativa mucha emoción se ha mantenido debido a la pandemia conocemos que durante dos años los cortejos procesionales pues no salieron a las calles sin embargo en este 2022 nuevamente vemos que las procesiones han llegado a las calles y las personas pues lo reciben de esta manera muy buenos días mucho gusto para que nos puedan comentar respecto a la elaboración de la alfombra imagino yo ya la están terminando es decir madrugaron este martes para poder recibir de esta manera al Jesús Nazareno de la reseña buen día pues aquí nos encontramos en la décima avenida Cabejón Delfino así elaborando una alfombra así que con toda la hondanza antigüeña con una familia ya de renombre ahí en Antigua con el maestro Alejandro Ortiz que él se vino aquí con toda su familia elaborar la alfombra para recibir la procesión de la reseña de Jesús de la Merced ok muchas gracias acá pues el maestro Alejandro Ortiz buenos días maestro para que nos pueda comentar han venido desde el antiguo Guatemala para pues colaborar con los vecinos de este sector es una tradición que se ha vivido durante años sin embargo estuvo interrumpida debido a la pandemia muchas personas pues realizan las alfombras con nostalgia porque algunas personas que se dedicaban pues con anterioridad a hacer alfombras ya no se encuentran entre nosotros buenos días claro que sí ahí con mucho gusto venimos el día de hoy bueno empezamos desde la medianoche a elaborar la alfombra en estos momentos pues ya casi estamos en un 90% 95% ya de la elaboración ya estamos por cerrar la alfombra dando el toque antigüeño de la elaboración de una alfombra el colorido los moldes todo es todos acá somos pura familia está desde mi esposa a mis hijas que están ya descansando porque ya pasaron toda la madrugada pero todavía están mis primos ahí con su familia ahí trabajando claro ¿qué los motiva a ustedes para poder pues elaborar estas alfombras vemos que pues es un lienzo bastante grande es una obra de arte que prácticamente ocupa pues media cuadra acá en este lugar pues el día de hoy estamos aquí ya ahorita prácticamente con el cansancio estamos por pura fe parados trabajando pero es una tradición que traemos en mi caso ya es una cuarta generación de la familia que venimos heredando yo ya vengo heredando a mis hijas y mis hijas probablemente ya cuando ya tengan nietos será una nueva generación que se vendrá preparando para seguir con esta tradición muchas gracias señor pues parte de lo que ocurre acá en horas de la mañana pues nos venimos a aventurar y conocer un poco respecto al trabajo que están realizando pues los artistas prácticamente ustedes pueden observar esta maravillosa alfombra que se ubica acá sobre el callejón del fino a la expectativa del paso de Jesús Nazareno de la reseña esta procesión sale de la iglesia de la merced a las 7 de la mañana se encuentra recorriendo en ese momento las diversas calles y avenidas del centro histórico y posteriormente en horas de la tarde se tiene planificado otro cortejo procesional es de esta manera pues como se vive la semana santa en este martes santo especialmente las personas alistándose saliendo de sus viviendas en horas de la madrugada es una convivencia realmente lo que se vive acá en este lugar es parte pues de la información que tengo para compartir con ustedes a esta hora de la mañana más adelante estaremos actualizando nuevamente con nuevos detalles que se vayan generando durante